2 3 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 14 15 15 15 15 15 16 19 19 19 21 21 21 21 22 22 23 22 22 23 22 23 24 25 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Aviente el nailo! ¡Vamos! ¡Ponte la mano! ¡Ponte la mano! ¡Gracias! 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 El río, en este caso las aguas... ...en un momento que están... ...haciendo los puertos para... ...hacer esta mototaxi... ...que venía haciendo ya... Por poco... ...esta mototaxi... ...que intentaba cruzar... ...por poco y... ...se sale del badén y iba a ser arrastrada por las aguas. Lejos y sus palabras del país, ...bésubo, ...asfin, ...cuál, ...esa un hang tapa... ...シlま. No sonras contra su gente... ...bues si usamos... ...y no les ciao! ... Silentí. Bien ממ�! Folgendes, ...y asin etroint. ¡Gracias! escuchando y viendo por este medio. Por favor, hacemos un llamado al gobierno central, al presidente Martín Vizcarra Cornejo, al ministro de Transportes, a los congresistas de esta región, al gobernador regional de Piura. Por favor, nos hemos quedado totalmente aislados. La quebrada, el badén de la quebrada San Francisco ya se aisló totalmente, como ven, señores. Ha colapsado. Ya no puede pasar más un vehículo, ni tampoco el ejército, el camión del ejército peruano puede pasar. ¿Por qué? Porque el badén ya colapsó, como ustedes están viendo, en medio se ha roto completamente y ya no habrá pase. La población se queda sin alimento. Señores, por favor, queremos el puente, queremos la ciudad de Nazá. ¡Vamos el puente! ¡Vamos el puente! ¡Ya se quebró! ¡Ya se quebró! ¡Ya no podemos pasar, señores! ¡Vengan de urgencia! ¡Vengan, vengan! Pobladora de Maligas, hoy hago un llamado a urgencia a todas las autoridades. Como ven, nosotros ya estamos malísimas, ya no hay pase, nos vamos a quedar sin alimentos, sin medios de comunicación y la producción del banano que todavía está por salir. Entonces, ¿por dónde van a pasar? Estamos cansados de ofrecimiento, de que las autoridades vengan, miren y ya. No pasó nada. Es el momento de que tomen cartas en el asunto. Que se haga el puente, porque es de necesidad pública. ¿Cuántas muertes más vamos a esperar? Es un llamado urgente. Bueno, se le hace el llamado al presidente de la república, que venga a dar un vistazo acá, a esta quebrada San Francisco, ya que hace 50 años no nos deja trabajar muy bien en la temporada de lluvia. Hacemos llamado al presidente regional. Él nos ha metido dos veces y nunca llegó. Tan solo manda, manda, como para las campañas políticas, sí se apuntan toditos. Ahí sí quieren los votos, pero para ver esta situación, no. Así es, señores. Así es, señores. Nosotros estamos quedando completamente aislados. La población, tenemos viviendas que ya han colapsado, tenemos ya familias damnificadas. Gracias.